La esclerosis múltiple, conocida también como la enfermedad de mil caras, ya que se presenta de diferentes formas en cada persona. Es un padecimiento neurológico que se diagnostica en la mayoría de casos cuando el ser humano está entre los 20 y 40 años de edad. A pocos días de conmemorarse el día de la esclerosis múltiple, en Magazine 24-7 te contamos quiénes son los personajes famosos que padecieron de esta enfermedad. Jamie Lynn Ziegler, la actriz de Los Sopranos de 41 años, reveló en una entrevista a la revista People que tenía esta enfermedad y que le fue diagnosticada cuando tenía solo 20 años. María Pombo, la influencer que cuenta con más de 1.4 millones de seguidores en Instagram, reveló que padecía de esta enfermedad en pleno confinamiento que se vivía por la COVID-19 y pocos días después de enterarse que estaba embarazada. Selma Blair, a finales de 2018 Selma Blair confesó que sufría de esta afección. Al tiempo, la actriz dejaría impresionado al mundo en los Oscars 2019, tras realizar su primera aparición pública desde que fue diagnosticada con un bastón en la mano. Christina Applegate Una de las hermanas de Rachel en la mítica serie Friends. La actriz Christina Applegate reveló en agosto de 2021 que fue diagnosticada con esclerosis múltiple. Hace unos meses me diagnosticaron esclerosis múltiple. Ha sido un viaje extraño, pero he recibido mucho apoyo de la gente que conozco, que también tiene esta enfermedad. Ha sido un camino duro, pero como todos sabemos, el camino sigue su curso. A menos que algún imbécil lo loquee. Tuiteó. Alice Sara Oz. Un mes después de haber sido diagnosticada a principios de 2019, la reconocida pianista germano japonesa Alice Sara comunicó por sus redes sociales que tenía la enfermedad. Compartir esto con todos no ha sido una decisión fácil, pero creo que es la correcta. Si te gustó el video no olvides dejarnos tu like, compartir, comentar y seguirnos para más contenido.